Siguiendo todo el cronograma de actividades que tenemos para lograr inmunizar, vacunar a más de 350.000 dosis en todo nuestro departamento, nuestros aliados estratégicos siempre fueron las universidades y nuestras instituciones de nuestro departamento. Entonces, en este sentido es que estamos en este momento con las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, a objeto de fortalecer estos lazos de alianzas estratégicas para que todo ese ejército que tienen en las universidades estén en pro de la vacunación en este mes de la vacunación que hemos denominado Yo me vacuno. Lo venimos diciendo, si no hubieran vacunas viviríamos en contante pandemia. El COVID nos ha enseñado eso. Y hoy es un punto de partida con las universidades para poder hacer este mes de la vacunación este eslogan de Yo me vacuno, porque necesitamos reforzar, mejorar las coberturas de vacunación y al lado de los aliados estratégicos que son las universidades y el intersector. Por eso agradecemos a las universidades y al intersector por todo este apoyo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa Cruz mediante la vacunación. Una de las funciones que tienen las universidades es hacer extensión social, interacción. Y considerando que la salud al final de cuentas es una tarea de todos, nos hemos sumado a esta campaña felicitando a la gobernación por esta fuerza que pone en la vacunación y estaremos ahí en las calles y ayudando en todo lo que se pueda para que de esa manera Santa Cruz siga siendo el primer departamento que tiene mayor cantidad de vacunados. Nosotros encantados de colaborar una vez más con la sociedad, con la población, porque dentro de nuestra malla curricular está la parte de responsabilidad social y eso que implica el compromiso que nosotros tenemos con la sociedad para realizar actividades brigadas, actividades de extensión y todo lo que pueda ayudar y de alguna forma contribuir con la salud. Y una de nuestras prioridades como Universidad Privada Domingo Sabio es aportar con la solución de problemas a la sociedad. Sí, estamos encantados de participar a través de nuestra Dirección de Extensión Universitaria y vamos a estar dando apoyo en todo lo que es el vacunatón.